Hola, soy Juanjo Mena, es un placer estar aquí en el Auditorio Nacional con la Orquesta Nacional de España en sus conciertos de viernes, sábado y domingo, este último en Radio Clásica, donde también nos podrán escuchar, pero sería maravilloso que pudiesen venir a escuchar nuestros conciertos aquí al Auditorio con música maravillosa de un gran compositor, Johannes Brahms, que dedicó muchísimo tiempo para componer uno de los más preciosos conciertos de violín. El solista será James Ennis, que es un gran amigo mío, un gran conocedor del instrumento, una auténtica estrella y creo que todos van a disfrutar. Y por último haremos la Sinfonía de Schumann, que es también su última sinfonía y está llena de colores y de contrastes y de locura. Es un placer estar aquí, la orquesta está en perfecta forma y estamos esperándolas.